hola a todos bienvenidos un día más a nuestro canal en este vídeo estamos en escocia hemos venido a escocia otra vez y decimos otra vez porque ya estuvimos viendo edimburgo cuando estuvimos viviendo en londres pero ahora hemos venido a recorrer todas las bailas y en este recorrido no vamos a incluir edimburgo porque hemos preferido hemos estado no me claro pero tras otros lugares la primera ciudad por la que empezamos es ahora mismo estamos en glasgow es desde donde hemos venido de madrid y es la ciudad más grande de escocia pero no la capital porque es edimburgo algo significa querido lugar verde y es debido a los más de 90 parques que tiene y zonas verdes además también la unesco le otorgó el título de ciudad de la música por la gran cantidad de eventos musicales que se celebran aquí sí el patrón y fundador de la ciudad de glasgow fue san mungo y alrededor de su tumba es cuando se construyó entre los siglos 12 y 15 la catedral de san mungo que es la que ahora mismo vamos a entrar a visitar una cana de imágenes y son estados no 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 aquí que se llama Tollwood Steeple, es la única parte que queda del siglo XVII aquí en Glasgow. Os íbamos a comentar así luego, pero subiendo hacia la catedral nos estamos encontrando varios grafitis y es que aquí hay como un montón de grafitis en diferentes zonas. De hecho, hay incluso una ruta, un recorrido a través del cual puedes ir viendo cada uno de los distintos grafitis que hay por todo Glasgow. Mirad por ejemplo este que tenemos aquí detrás, es llamado San Mungo, estamos en High Street y es quizá el más conocido, el más famoso de todos los murales que hay. Este mural lo pintó Smag, que es uno de los grafiteros más conocidos aquí, bueno es australiano él, pero ha pintado muchos de los que hay en esta ruta. A ver que ha pasado la ambulancia y hasta me ha asustado. Como decía, el nombre de este mural, San Mungo, viene dado porque se dice que representa el milagro que San Mungo obró de resucitar a un gorrión y vendría representado por el petirrojo que posee el señor del mural en la mano. Y ya tenemos la catedral justo delante y es preciosa. ¡Madre mía! Increíble, súper bonita. A ver si ahora es que nos acercamos un poco que la vemos más. Sí, sí, sí. Con el tejado verde, súper bonita. ¡Gracias! 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 Acabamos de salir y nos dirigimos ahora hacia la necrópolis, en la que había más de 50.000 personas enterradas. Bueno, ya lo estamos viendo de frente y es espectacular, la verdad. Se ven de hecho algunas tumbas que, bueno, ahora pasaremos a verlo. Y la catedral, pues la verdad que a mí me ha gustado muchísimo, pero más por fuera. Sí, impresiona más por fuera. Eso es. Impresiona más la parte exterior. Cuando vas subiendo y lo empiezas a ver, dices, wow, qué bonito. Pero luego dentro, bueno. Al entrar aquí, que está eso, lo que decíamos, al lado justo de la catedral, tenéis una información también en un panel o algo así. Sí, hablan de la historia también un poco. Y esto es un cementerio de estilo victoriano. Por lo que seguramente sea distinto a lo que vayamos a ver o hayamos visto en otros lugares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el más grande de la ruta. Mide 200 metros, o sea, casi nada, vamos. Y representa los logros de los profesores y los alumnos, que está aquí al lado de la universidad. El mismo artista del graffiti que acabamos de ver en la universidad de Stratsclyde, Rock One, hizo estas dos marionetas que son movidas por unas manos. Estamos ahora ya en otro graffiti, este se llama Cariño Encogido a los niños y es del mismo artista que el que hemos visto el primero, el que tenía un pájaro y tal. El desamungo, ese es mag. Aquí puede resultar curioso intentar hacerse una foto tal que aquí, a lo lejos, para que parezca que están buscando a la persona que hacéis la foto. Vamos a tratar de que Silvia se ponga ahí y a ver si nos sale la foto y queda un poco realista. Justo al lado del mural que acabamos de ver se encuentra otro de Rock One que se llama El Poder del Viento y como podemos ver una mujer está soplando un diente de león y lo que salen no son las espigillas del diente de león, sino pequeños molinos de viento que es como un guiño a las energías renovables. Y también en Mitchell Street tenemos otro mural bastante chulo, aunque sí que es cierto que está un poco... Viejete. Está viejete ya, está muy fotografiado. Es de Rock One, de hecho lo más curioso es que en la matrícula aparece su nombre y es un taxi, el mural se llama El Taxi Más Económico del Mundo y es un taxi llevado por globos de helio. Estamos en la Royal Exchange Square en la cual, en frente de la Galería Moderna de Arte, tenemos la estatua ecuestre del primer duque de Wellington, que representaba el poderío militar británico. Sin embargo, desde los años 80 es usual encontrar esta estatua con un cono de tráfico en la cabeza como podéis ver y lo que quieren simbolizar los ciudadanos es bajarle los humos aristocráticos. Ahora mismo está incluso con flores, no sabemos el por qué, pero lo que quiere decir es esto. Ya hemos llegado a George Square, estamos sentados en un banquito, vamos a descansar que ya va siendo hora. Nuestra visita yo creo que está llegando a su fin, que ya termina. Hemos visto todo lo que teníamos apuntado. La verdad que hemos aprovechado muy bien el tiempo, o sea, nos ha cundido muchísimo y eso que hemos madrugado un montón. Y esta plaza es representación del optimismo y racionalidad de la época victoriana gracias a su arquitectura y a las diversas figuras que aparecen por aquí, estatuas de personajes ilustres. Y como se puede ver aquí detrás está el ayuntamiento, el palacio del ayuntamiento, que ocupa todo el lateral aquí de la plaza. Para que veáis lo importante, la importancia que le dan a estas cosas. Justo delante del ayuntamiento, como habéis visto, también tienen como un homenaje, un recordatorio a todos aquellos caídos en la guerra que lucharon por su majestad, por la reina, etc. Y lo tienen muy bien, no sé si cuidados... Un poco acondonado también, de que no puedes pasar. Y tienen un mensaje que pone que no se utilice como asiento o como área para que los niños jueguen, etc. Y nosotros nos vamos a despedir de aquí, que nos toca un poco descansar y demás. Ahora nos vamos al alojamiento, que nos estamos quedando en un Airbnb. Y nada, que descansemos para seguir con el viaje mañana. Sí, porque mañana nos iremos pronto también para irnos a Stirling, porque luego queremos hacer noche en Inverness. Así que nada, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no estáis. Y recordad que nos podéis seguir en las redes sociales, que os las dejamos por aquí, así como también en el blog. Completaremos la información que estamos diciendo en los vídeos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, que será ya Stirling. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!